Música Se ha incrementado la violencia contra las mujeres en la pandemia, un tema que preocupa y esta semana tuvimos el Ni Una Menos. Para hablar de este y otros temas, tengo en línea a la Diputada Nacional de Juntos por el Cambio, Natalia Villa. Natalia, ¿cómo va? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias por esta comunicación. Estamos hablando con la Diputada Nacional, ella es oriunda de Vicente López. Bueno, aquí en la Noticia Web queremos preguntarte, ¿qué es lo que el bloque está haciendo en materia de este tema, como bloque opositor, en relación a lo que está trabajando el Ministerio de Nación y el Ministerio de Provincia? ¿Qué nos podés contar? En realidad, mira, primero te puedo hablar en cuanto al bloque del Congreso de la Nación, que obviamente es un tema que atañe a todas las mujeres y no tiene que ver con un espacio político, sino que el Ni Una Menos nos representa a todas las mujeres, a la situación en la que vivimos muchas mujeres, y más en esta situación de pandemia y de aislamiento social que se ve incrementada la violencia hacia la mujer. Y también como parte de un municipio, porque yo inicié mi carrera y mi militancia, sigo haciendo la Can Vicente López, y como parte del municipio también se llevan adelante tareas en cuanto a la Casa de la Mujer contra la Violencia de Género. Y me parece que también hay que tener en cuenta el trabajo que hacen los intendentes, que es el primer eslabón con relación a la sociedad, y en Vicente López está haciendo mucho trabajo. Ahora, siendo lo concreto, justamente coincidimos en el diagnóstico, porque está en todos lados, que ha aumentado la violencia en épocas de cuarentena y de pandemia, por el encierro, por la obligatoriedad que hay a veces de convivientes, no les queda otra que estar juntos. Pero digo, ¿qué es lo que a partir de esta situación ustedes están trabajando como bloque en la Cámara? Bueno, en la Cámara ha salido el proyecto de los tapabocas rojos, que ese ya lo vimos que funciona en cierta medida, pero que bueno, que acompañamos, y después también, bueno, se difunden mucho las líneas para llamar, y la contención hacia la mujer, pero también tenemos que tener en cuenta, o por lo menos desde la perspectiva que tenemos, es que es una situación muy dramática, porque la mujer está encerrada con el hombre que abusa física o verbalmente sobre ella, y está en una situación de peligro al hacer la denuncia. Entonces, desde el Congreso y desde el Ministerio, en realidad, nosotros del Congreso lo que hacemos es acompañar a todas aquellas políticas que ayuden a la mujer a salir de esa situación. Hay toda una situación respecto de la provincia de Buenos Aires, y qué es lo que hacer con las salidas, porque en Capital Federal hay una diferencia, porque ya se empezaron con estas salidas los fines de semana. ¿Qué posición tenés tomada sobre esto? La verdad es que para mí, la salud emocional de los chicos es sumamente importante. Para mí necesitamos tener un protocolo, pero sí los chicos necesitan tener salidas, necesitan recrear su mente, su espíritu, sus emociones. Si bien tienen a sus padres que van a ser responsables de esa situación, me parece que ordenadamente tienen que tener un momento para poder salir del hogar. La verdad es que sí, pienso que con un protocolo y bien cuidado es sano. Hace ya unas semanas que el Intendente Jorge Macri viene diciendo que confíen en los ciudadanos y ciudadanas de Vicente López respecto de la responsabilidad para abrir algunos comercios, una situación compleja porque estamos justamente llegando al peor momento probablemente de la enfermedad del coronavirus, esta cercanía y permanente tránsito que hay entre Vicente López y la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pensás de esta situación? Porque hay distintas posiciones de los intendentes de Cambiemos para ver qué hacer con la apertura de la cuarentena que claramente el gobernador Kichilov la tiene más dura en provincia que la reta en Capital. Yo lo que pienso es que no creo en esa falsa dicotomía de salud o economía. Estoy de acuerdo. Yo pienso que es salud y economía. Yo creo que hay que equilibrar ambas. Que sí hay que... Tengo entendido que el Intendente Jorge Macri junto a otros intendentes le han enviado al gobernador un protocolo para abrir los comercios barriales. Me parece que es importante bajo un protocolo y también teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen los pequeños comerciantes, los comerciantes barriales en cuidar a sus vecinos y cuidar su propia salud. Me parece que ordenadamente le podemos dar un respiro a las pymes, a las pequeñas empresas. También convengamos que los hipermercados y las grandes cadenas comerciales están abiertas y venden productos que las pequeñas empresas no las pueden vender y que en definitiva si quieren que no nos movilicemos tanto es más cómodo ir a comprar algo de ropa acá al comercio del barrio que ir hasta un gran comercio y que además van a ir muchas más personas a comprar. Así que me parece que si nos ordenamos y todos somos responsables teniendo en cuenta la situación y la importancia que tiene la salud y también la economía para poder subsistir. Así que es un equilibrio. Te hago la última pregunta y tiene que ver con que esta semana se empezó a mover un poco el tema de la ley de aborto al menos a nivel informativo, creo que no fue con las comisiones. ¿Es conocida tu posición respecto de esta situación? Una posición contraria a la legalización, pero digo, ¿vos pensás que este año puede haber alguna novedad en el medio de esta situación tan especial que está viviendo el Parlamento? Yo creo que lo tienen en el tapete todo el tiempo porque es una válvula de escape a no hablar de la economía, de la salud, pero sí también creo que cuando tengan la oportunidad obviamente al proyecto lo van a meter porque es su objetivo y todo el tiempo están tanteando a ver qué sucede, si entra o no. También tienen que entender que no es momento para tratarlo porque tampoco tenemos la forma de generar un debate de 26 horas vía Zoom. Imagínate, yo no tengo ningún problema personal con la tecnología o algunos personales porque me cuesta bastante, pero creo que 26 horas de debate no resiste el Zoom, pero sería lo más lógico que tenga el tratamiento que merece. ¿Estarías de acuerdo con que empiecen los trabajos de comisiones sobre este tema? La verdad es que no pude ver ningún proyecto. Y también tengo entendido que las comisiones que se conformaron están bastante poco objetivamente conformadas. De hecho, la de mujer, la única que no tiene el pañuelo verde soy yo, por ende sería la única vocera que no está a favor de la legalización del aborto. Y me parece que no es justo o no expresa el pedido de la sociedad, pero independientemente de eso, me parece que no es momento para tratar. Me parece que nosotros en el Congreso de la Nación tenemos la obligación y el trabajo de controlar al Ejecutivo y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A nosotros lo que tenemos que hacer no es debatir el aborto, sino pedirle al jefe de gabinete que venga al Congreso a darnos explicaciones de los DNU que están firmando y qué es lo que están haciendo. Hoy es el momento de que venga, que tenía que haber venido cada tres meses y todavía no ha estado en el Congreso. Creo que lo necesitamos, dando explicaciones, creo que necesitamos saber cómo está nuestro sistema de salud, en todo caso que venga el ministro Ginés o quien tenga que venir, de salud, de Ginés, de mujer, lo que necesitamos es tener información y estar acorde a la problemática que hoy vivimos en la Argentina, que es una situación excepcional y es de pandemia. Perfecto. Diputada, quedó claro y gracias por esta comunicación entonces. Un placer, Eduardo, y hasta siempre. Muy bien, vamos a una pausa y luego de la misma el diputado provincial Rubén Slaiman.